El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Miguel Enríquez López, señaló que la actualización del programa 65 y más registra un buen avance y se ha cumplido incluso con los pagos que se tenían atrasados. El funcionario federal recordó que en diciembre del año pasado, debido a la falta de registro, muchos adultos mayores ya no pudieron cobrar, pero dijo que en este bimestre se están cubriendo los pagos atrasados. Este febrero, que se está pagando ya el primer bimestre del 2017, ya están realizándose tanto los apoyos que no se pagaron en 2016 como los de este primer bimestre del 2017. Y pues básicamente lo que no se pudo verificar durante el año, en este primer mes de enero fueron todos los que acudieron y ya básicamente estamos muy avanzados en cuanto al padrón. Enrique López exhortó a quienes aún faltan por registrarse a acudir a los diferentes módulos de la sede Sol para evitar quedar fuera de este programa. Habrá algunos que todavía no se han acercado, algunos que se cambiaron de localidad, que se enferman y pues no están asistiendo. Seguiremos teniendo visitas de los beneficiarios a las ventanillas de atención, pero ya estamos muy avanzados y ya estamos casi concluyendo con el pago del primer bimestre del 2017 y los complementarios que no se les hizo en el 2016. Agrego que actualmente hay 101 mil beneficiarios en todo el Estado. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.